Bienvenidos fanáticos del salto ecuestra en nuestro país, te saluda Alejandro Pacheco y llegó la hora de Binomio, Venezuela. Desde la bonita country club, continuación del segundo circuito, ya pronto a finalizar, queda un ajusta más, un concurso más para finalizar, pero aquí sigue la acumulación de puntos. Continúa todavía la parte evaluativa para lo que va a ser la ajusta en México, específicamente el evento panamericano, evento más importante deportivo en todas las disciplinas este año 2011. Aparte de eso vamos a tener sorpresas como siempre en cada uno de nuestros programas, pero sencillamente no perdamos más tiempo y disfrutemos de lo que fue este concurso desde la bonita country club. Ya arrancamos todo listo desde la bonita country club para que entren los infantiles. Alberto Capriles, la bonita country club, el de la casa en Jessy, un buen recorrido, dos pruebas que fueron de factor 2. Factor 2 implica que el ganador va a sumar una cantidad de puntos bien importantes y lograba pasar en cero faltas y un tiempo de 82-88 en esa primera prueba, factor 2, para una cuarta posición que al final iba a valer 19 puntos en este concurso, bien en el oxer y ahora en el vertical pasando esta agrupación. Turno de Gustavo Machado, ya en una prueba de doble recorrido en Norfolk, categoría infantil, va hacia la agrupación vertical, oxer y vertical. Complicada esta agrupación triple, ahora va hacia el vertical. El Liverpool, disculpen, continúa entonces su recorrido, nuevamente oxer y vertical para entonces enfrentar ya la dificultad de lo que iba a ser esta primera vuelta, primera vuelta que iba a terminar con cuatro faltas, lamentándolo mucho. Esto no le iba a permitir luego a Gustavo pasar a mayor instancia, dejando tiempo de 69-25. Clarisa Chumaceiro del ejército en Opium, prueba de desempate. Vean cómo apura el paso, cómo le entra el salto de lado, lo haría tal vez en circunstancias normales con una mejor entrada, nuevamente buena en la agrupación vertical y oxer, para entonces tratar de imprimir un buen tiempo. Tiempo que iba a ser de 30-42, difícil de batir. En lo que iba a ser este desempate, Opium y Clarisa Chumaceiro en categoría infantil, volando prácticamente. Va en busca del último salto para terminar de dar ese crono que habíamos mencionado, pero lamentándolo mucho, tumbaba el oxer para cuatro faltas. Si pasaba en cuatro faltas y mayor al tiempo, Victoria Karan en Vanidosi va a perder o en cero faltas le daba la victoria. Así entonces su recorrido, también ladeado el oxer para ir entonces a la agrupación. Buscaba primero el vertical, luego el oxer, sin problema, para entonces el giro a mano derecha y tratar de rebajar el tiempo. Aquí un tropezoncito, quedaba Vanidosi, pero continuaba bien en el oxeri y así entonces se preparaba para lo que iba a ser los dos últimos saltos. Primero este vertical de tablas y el último salto que iba a darle la victoria a Victoria Karan en Vanidosi. ¡Aplausos! Después tenemos a Oscar de Pampa con nosotros. Te tocó también entrar con Oscar de Pampa. Es muy curioso Oscar porque siempre tiene el detalle de la cola, ¿no? Uno de los que me ha llamado la atención. Con Oscar pasaste en cero y después hiciste cuatro faltas en el segundo recorrido, ¿no? Háblanos un poquito de ese segundo recorrido de Oscar. Sí, fue un poquito que, o sea, le entré un poco muy fuerte el primer salto y después no me dio tiempo de volver con el caballo. Me quedé un poco cerca y se lo llevo con las manos. Y ahora vamos a hablar un poquito de lo que fue ese desempate. Te tocaron la campana y todavía no habías entrado y te viste así como un poco perdida. Háblanos un poquito de esa entrada. Sí, porque mi profesor me había mandado a mostrarle un salto y no me dio tiempo, entonces no me dieron casi tiempo para arrancar. Y al final, el último salto, ¿qué pasó? ¿Le entraste bien o...? Porque te viste ahí como... Entré bien, pero la llegó como que dudó un poquito del salto porque fue un poco lejos la llegada. Y así repasamos tabla de resultados para categoría infantil. Victoria Karan primera, Clarisa Chumacero segunda y Gustavo Machado tercero, en los que más acumularon puntos en este concurso. Vamos a cambiar ahora las categorías siguientes, luego que la pista quedaba lista para su recorrido y luego presentación. Valentina Rivera, Good Time, categoría jinetes debutantes del club hípico. Ya llevaba cuatro faltas, pero esto era el desempate. Ella lograba pasar en cero faltas, sin cronómetro, porque así se evalúan a estos debutantes cerca. Pero muy bien, por Good Time, sacándose el salto. Y de aquí en adelante, el último, el Oxer, y terminaba en cuatro faltas y un tiempo referencial de 44-01. Melanie Natur, del ejército, en Huayca Macuto, también en lo que iba a ser el desempate. Ya se llevaba las cuatro faltas. Oxer ahora y luego vertical. Para entonces agenciar también cuatro faltas en el desempate. E igualar en la primera posición, luego de tumbar este vertical, con la señorita Valentina Rivera y Melanie Natur, del club hípico y del ejército, respectivamente, para dominar esta categoría de jinetes debutantes. Cascaya Z, del ejército, y Francisco Martínez. Caballo, cinco años, también ya en desempate. Primero cero faltas y ahora el recorrido de desempate, que también iba a ser de cero faltas. Y 45-41, misma situación de los debutantes. Tiempo referencial, ya que no van contra el cronómetro. Último salto, para entonces ya acreditarse la victoria en esta categoría. Luego se llega el turno de Tinto Graf y Jorge Machado, de la bonita Country Club. Pasaban en cero faltas y este es su recorrido de desempate. Bien en el vertical. Buscaba ahora entonces la línea para el salto del Oxer. Y de ahí en adelante, sencillamente, luego de pasar al vertical, iba a terminar de dibujar también un cero en 42-31, para igualar en la primera posición, con Cascalla Zeta. Así que había un doble empate, hasta el momento en el primer lugar. Pero tocaba el turno para ese FMocambo, del club y pico de Carabobo. También había pasado en cero faltas. Vemos un recorrido más rápido, el que agencia Vicente Guillén en este ejemplar, en su binomio. Y al final también iban a pasar en cero faltas. Y un mejor crono de 38-11, pero no válido para la prueba. Lo que entonces hacía el triple empate en el primer lugar para los caballos de 5 años, de estos 13 ejemplares que vimos hace instantes. Así entonces, repasamos primero a los jinetes debutantes, con Meli Natur y Valentina Rivero en primera posición, igualadas, al igual que Tinto Graf, Cascalla Zeta y SF Mocambo. Hora de la pausa en Binomio Venezuela. ¡Gracias!